Ok, chicos, perfecto. Ya que tenemos, ¿verdad? Las letras, mami, mi, mamú, ya las vimos. Ok, ustedes tienen una hoja, ¿ok? Levante la mano, ¿quién me quiere decir cuál es la primera sílaba? ¿Cuál es la primera sílaba? Es mo, a ver, Jana, ¿qué sílaba tenemos hasta arriba? Tenemos mo, tenemos mi, tenemos, ¿cuál tenemos? Ma, muy bien. Ok, ¿quién sabe qué objeto de los que tenemos del otro lado empieza con ma? Van a levantar, a ver, Sophie, cierra micrófono, por favor. Gracias, Sophie. Ok, del otro lado tenemos hasta arriba un micrófono, una mesa, una mano, un mono y música. De esas cosas, ¿cuál empieza con ma? A ver, Emir, ¿cuál empieza con ma? Mano, muy bien. Entonces, con una línea van a unir ma con mano. ¿Ya la unieron? Únanla, por favor. Únanla, por favor, todos, todos, únanla. Ok, y me la enseñan, la quiero ver. A ver. Oli, no has unido nada, mi cielo. Gracias, Mati, muy bien. A ver, Jana, muy bien. A ver, Kevin. Ok, Kevin. A ver, muy bien. Zoe, a ver, gemelos. A ver, Giancarlo. Muy bien, Giancarlo, gracias. Gracias. Ok. Muy bien, gemelos. Ok, Gerard, Edu, el tuyo no lo veo, cielo. Muy bien. Ok, Sophie, gracias. Ok. La ma con mano. Tienen que unir ma con mano, porque mano empieza con la ma. Ok. Muy bien. Ahora, en la parte de abajo, ¿quién sabe qué sigue? A ver, ¿quién quiere participar? Levanta la mano. Arriba dice ma. Ok, Kevin, abre micrófono, cielo mío. Ok. Abajo de ma, ¿qué sigue, Kevin? ¿Qué sigue? Muy bien, Mati, ya lo vi. Ok. Kevin, abajo de ma, ¿qué sigue, amor? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue, Kevin? Sigue esta, mira. ¿Cuál sigue? Mi. Y mi, ok. De los objetos que tenemos del otro lado, ya nada más está jugando micrófono, mesa, mono y música. Mano ya no juega. ¿Cuál empieza con mi? ¿Quién sabe? ¿Cuál empieza con mi? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe? A ver, gemelos, abran micrófono. Ok. Gemelos, abran micrófono. Ok. Vamos a unir mi con micrófono. Ok. Y me lo enseñan. Lo quiero ver. Ok. Mi con micrófono. Lo quiero ver. Ok. Ok. Gracias, Emir. Gracias, gemelos. Gracias, Gera. Ok. Edu, me falta. Gracias, Ingrid. Hannah, Jan, enséñamelo, cielo. Ok. Gracias, Kevin. Gracias, Hannah. Perfecto. Gracias, Sophie. Jan, enséñame el tuyo, cielo, por favor. Gracias, Edu. Gracias, Edu. Genial. Me falta Kevin, Oliver y Giancarlo. Ok. Gracias, Oliver. Gracias, Kevin. Jan, enséñame el tuyo, por favor. ¿No? Giancarlo. Giancarlo. Cerramos micrófonos, papitos, por favor. Ok. Vamos a empezar, entonces. Abajo de la mi, gracias, Gerard, tenemos esta sílaba. ¿Quién sabe qué dice aquí? A ver, levante la mano. ¿Quién sabe? A ver, Edu, abre micrófono. ¿Qué dice aquí? ¿Te ayudo a abrir micrófono, Edu, o puedes, amor? Ok. Ok. Ok, Edu. ¿Qué dice aquí? ¿Aquí dice mi? A ver, ¿quién sabe qué dice aquí? A ver. A ver, Giancarlo. ¿Qué dice aquí? Me, me, Edu. Aquí dice me, y abajo tenemos me. Ok. 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 Del otro lado, ya solamente está jugando mesa, mono y música. ¿Con cuál lo vamos a unir? ¿Con mesa, con mono o con música? ¿Con cuál? A ver, únalo. Con mono, correcto. Ok. Ok. Únanlos y me lo enseñan, por favor. Enseñenmelo, por favor. Lo quiero ver. Gracias, Mati. Gracias, Hanna. Gracias, Jan. Gracias, Emir. Zoe. Me falta el tuyo. Gracias, Gerard. Gracias. Ya se va a acabar el tiempo. No me ha avisado. Yo les voy a decir cuando ya se vaya a acabar. Ok. Gracias, Zoe. Kevin, enséñame el tuyo. Cielo, por favor. Me falta Oliver. Kevin. Matías. Gracias, Kevin. Edu, enséñame el tuyo, papi, por favor. Lo quiero ver. Ok. Gracias, Mati. Gracias, Edu. Ingrid, enséñame tu trabajo, por favor. Quiero verlo. Ok. Lo de los dos gemelos. Genial. Ya lo vi. Perfecto. Ok. Muy bien. Gracias, Ingrid. Oli, ya terminaste. Que me lo puedas enseñar, por favor. Me faltas tú, amor. Ok. Ok. Perfecto, chicos. Ahora, de los que estamos aquí, ¿quién sabe qué dice aquí? Levanta la mano el que sepa. Mati, abre el micrófono y dime qué dice aquí. Mu, correcto. Aquí dice Mu. Abajo tenemos Mu. Del otro lado, ya solamente está jugando mono y música. ¿Con cuál vamos a unir Mo? ¿Con mono o con música? ¿Con cuál? A ver, Giancarlo, ¿con cuál? ¿La mo con música? No lo creo. ¿Con qué vamos a unir? Mo con música, no. Ah, la mo con la música, correcto. Lo unimos y me lo van enseñando, por favor. A ver, quiero ver. A ver, quiero ver. Gracias, Emir. Gracias, gemelos. Ok. A ver, Gian, Edu, Sofí, Soe, Ingrid. Oli, Kevin, Mati. Gracias, Soe. Gracias, Kevin. A ver, Mati. Gracias, Mati. Muy bien. Gracias, Oli. Gracias, Sofí. Gracias, Edu. Gracias, Hanna. ¿Ya? ¿Ya me lo enseñaste, cielo? Ok, gracias. Gracias, Gerard. Ok, y por último, ¿alguien sabe qué dice aquí? Mo, correcto. Y ya solamente tenemos con cuál. ¿Cuál no hemos unido? ¿Con mesa? ¿Con micrófono? ¿Cuál? ¿Quién es? ¿Cuál es el que nos falta unir? Ayúdenme, ayúdenme. ¿Quién sabe? Con mono. Vamos a unir mo con mono. Ok. A ver, enséñenme. Gracias, gemelos. Gracias, los dos. Gracias, Soli. Ok. A ver, me falta Edu, Jan, Hanna, Emil, Gerard, Sofí. Gracias, Hanna. Gracias, Emil. Mati, enséñamelo, papi. Gracias, Soe. Ok. Kevin, enséñamelo, amor, por favor. Gracias, Gerard. Ay, muy bien, Sofí. Correcto. Está muy bien hecho. Gracias, Edu. Gracias, Jan. Ok. Entonces, ¿quién está listo para decirme toda solito? Que levante la mano. No se vuelve a equivocarse, ¿eh? Ya están listos. Se las tienen que saber. ¿Quién está listo, 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 listo para decírmelas? ¿Quién es el valiente que me dice yo? Vale, Mati. Mati, tengo al primer valiente que dice que... Mati, abre micrófono, por favor. Ahorita, ahorita. ¿Estás listo, Mati? Ok. Vale, ¿eh? ¿Qué dice aquí, Mati? Correcto. ¿Qué dice aquí, Mati? Correcto. ¿Qué dice aquí? Mi. Ok. ¿Qué dice aquí? Mo. ¿Qué dice aquí? Muy bien, Mati. Mati ha obtenido la carita feliz del día de hoy. Genial. Vientos, Mati. ¿Quién está listo? ¿Quién más me las quiere decir? ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? A ver, Gerard, ¿estás listo? ¿O solo te estás estirando? ¿Quién está listo? Que me las quiera decir todas. A ver, gemelos, abran micrófonos. Ok. ¿Están listos? Empiezo. ¿Qué dice aquí? Ok. ¿Aquí? Ok. ¿Aquí? Ok. Aquí. ¿Y por último aquí? Perfecto. Ok. Siguiente carita feliz para ambos. Ahí tengo dos caritas felices. Ok. ¿Quién más está listo para decírmelas todas? Ok, Oliver. Abre el micrófono. Ok. Sale, Oliver. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ok. Ok. A ver, ¿quién está listo para decirme qué dice aquí? Ok. Bueno. Gracias, Oliver. Cierra el micrófono. Emir, abre el micrófono para que me digas qué dice aquí. ¿Sí? Ok. Ma. ¿Me dices otra o ya no? ¿O solo una? A ver, a ver, Emir. ¿Qué dice aquí? Eso. A ver, Emir. ¿Qué dice aquí? ¡Ay! ¡Qué inteligente es, Emir! ¿Y aquí? Eso. ¿Y aquí? Eso, muy bien. Gracias, Emir. Genial. Siguiente carita feliz es para Emir. Ok. Hanna, ¿estás lista para decírmelas? Ok. ¿Ya me las vas a decir? Oliver. ¿Qué dice aquí? Má. Ok. ¿Qué dice aquí? Ok. ¿Qué dice aquí? ¿Ya? Me. Ok. ¿Qué dice aquí? Mi. Ok. ¿Qué dice aquí? Mo. Mo. ¿Y aquí qué dice? Mu. Ok. Kevin, abre micrófono. Kevin, ¿qué...? Gracias. Ya, cierra micrófono, Oli. Gracias. Kevin, abre micrófono. Papi, ¿tú quieres hablar desde hace rato? Ok. ¿Estás listo, Kevin? Vale. ¿Qué dice aquí, Kevin? ¿Qué dice aquí? Ma. Ma, Kevin. Ma. Kevin, no te escucho, cielo. Ma. ¿Qué dice? Ma. ¿Qué dice aquí? Ma. Me. Me. ¿Qué dice aquí, Kevin? Mi. Repite, Kevin. ¿Qué dice aquí? Mo. Mo. Y por último, ¿qué dice aquí? Mu. Zoe, abre micrófono, cielo. Gracias, Kevin. Abre micrófono. Ok. ¿Estás lista para repetir. ¿Estás lista para repetir conmigo, Zoe? ¿Qué dice aquí? Ma. Ma. Ok. 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 ¿Y aquí, Zoe? Correcto ¿Y aquí? Ok ¿Y aquí? Ok ¿Y aquí? ¡Mu! Gracias Zoe Jan abre micrófono por favor amor Jan Si usted aunque me haga así Jan Carlos abre micrófono Gracias, le hablo a usted Jan, ¿qué dice aquí? No Dice ma ¿Qué dice Jan? Ma Ok, ¿qué dice aquí? Me Ok ¿Qué dice aquí Jan? Ok, gracias ¿Qué dice aquí? Mo ¿Y aquí? Mu Ok, gracias Ingrid abre micrófono Falta Ingrid, Gerard, Edu y Alec Ok Ingrid abre micrófono amor Ok, gracias Ingrid Ingrid, ¿qué dice aquí? Ma 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 Ok ¿Qué dice aquí? Me Ok Ok, ¿qué dice aquí? Mi Mi Ajá Mi Ok ¿Qué dice aquí? Mo 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 ¿Y qué dice aquí? Mo Mo Gracias Ingrid Gerard, ¿estás listo? Cierra micrófono Ingrid, Gerard, abre micrófono Busso de Gerard ¿Vale? Ok, Gerard ¿Qué dice aquí? Gracias, Gerard ¿Y aquí? Gracias, Gerard ¿Y aquí? Vale ¿Y aquí? Gracias ¿Y aquí? Mo Gerard Ok Ay, buenas caritas felices Edu, abre micrófono, mi cielo, por favor Gracias, Edu ¿Estás listo? ¿Qué dice aquí, Edu? Ma Gerard, cierra micrófono, cielo, por favor ¿Qué dice aquí, Edu? Me ¿Y aquí? Ok Mi ¿Y aquí? Mo ¿Y aquí? Mu Ok, ya pasaron todos, ¿verdad? Perfecto Ok Ahorita vimos Mame mi momu Ok Fíjense bien lo que les voy a explicar Se va a cortar La conexión Ahí está Sofí o no Me faltó Sofí Sofí Abre micrófono ¿Estás ahí? Ok Sofí Repíteme ¿Qué dice aquí? Sofí Repíteme ¿Qué dice aquí? Ok Ma ¿Y aquí? Me ¿Y aquí Sofí? Ok ¿Y aquí? Ok ¿Y aquí? Mu Ok Faltaba Sofí Perfecto Fíjense bien Estamos a unos minutos de que se corte la conexión Pero aún nos falta trabajar la otra hoja Ok ¿Qué tienen ahí? Cuando se corte la otra hoja La otra hoja, Mati Ok Cuando se corte la conexión ¿Vale? Van a tener 10 minutos para tomar agua Para ir al baño Para estirarse Y yo a los 10 minutos exactamente voy a volver Y yo a los 10 minutos de que se corte la conexión